¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Darío, Alemán salió 5, Godi Cruz a 6, jugando de visitante en la fecha de ayer. Puntero, Godi Cruz con este partido, con un partido más, todavía no está computado. Creo que el Tomba ya tiene 16, ya lo vamos a corroborar, es 16. 18 para ganar los 6, un campañón, un campañón del conjunto, el conjunto Eduardo Estrugo, campañón del conjunto Eduardo Estrugo, que sin duda este año va a ser protagonista, protagonista en este torneo de apertura 2024. Vamos a confirmarlo, a ver si con la victoria de anoche quedó Godi Cruz, ya lo confirmamos, Godi Cruz tiene 5 partidos jugados, tiene uno posteriado, el Expreso tiene 15 puntos, bien, Talleres tiene 15 en la zona, esta noche Talleres tendrá un partido más, ya está jugando con Banco Nación, bueno, Godi Cruz no recuerdo cuál es el partido que tiene posteriado el Expreso, pero está haciendo un campañón de 5 partidos jugados, Godi Cruz ha ganado los 5. Anoche fue victoria complicada en el club alemán, frente a Alemanap, gran victoria, el conjunto del pelado Estrugo. Godi Cruz tiene el partido postergado frente al CUP, fecha número, ya le digo de qué fecha, de la fecha 5, la fecha pasada, 22.30 horas van a jugar el día 9 de abril en el estadio de Godi Cruz, el puntero, el tomba frente al Búho. Esperamos por el comienzo del partido, también hay categoría C esta noche, también podemos ir repasando los partidos de la primera división, todavía no tenemos resultados, todos los partidos de la primera división que se están jugando, presenta Pepusa, Mendoza. Bien, Darío, de la primera división tenemos a Banco Nación con Andes Talleres A, obviamente van a jugar de local en Banco Nación, después tenemos Regatas B, Alemán B, CUC, Cementistas A, Alemán A con Godi Cruz A, que ese partido ya se jugó, salió 5 a 6, ganó Godi Cruz de visitante, después tenemos a Club Vistalba La Colonia contra Villa Hipódromo A, Don Bosco A con Jockey Club A, Universidad de Puyo Don Oriones A, Municipalidad de San Martín contra Regatas A, Andes Talleres B contra Cop A, que se va a disputar ahora mismo en el Andes Talleres, Godi Cruz B contra Independiente Riva Dadia, partido picantito para ver. Bien, tenemos algún resultado parcial, la victoria de Alemán B sobre Regatas B en el parque, partido que está ganando el conjunto Teutón 3 por 1, el agradecimiento a la gente de Fuxal de Primera, Cristian Sosa, por la información, seguramente más tarde compartirá alguna foto con nosotros, con la gente de Fuxal con nivel, para contarnos cómo terminó el partido entre Alemán B, que está ganando 3 por 1 en el término de primer tiempo sobre Regata B. No te olvides de ir a la página de Fuxal de Primera, ahí tenés toda la información de lo que pasa en el Fuxal de Mendoza y del país. Bueno, va quedando todo listo para el arranque del partido. El último partido vimos una partecita acá de Talleres B, le ganó al CUP sobre la hora, se lo ganó faltando 3 segundos, fue victoria de Talleres B, que con ese resultado salió un poquito de fondo de la tabla. Tiene 3 puntos, está necesitado de ganar, bien. Y Godin Cruz, perdón, lo mismo, tiene 4 puntos nada más en el círculo policial, los dos están ávidos de sumar esta noche, así que tendremos un partido importante en la parte baja de la tabla de posiciones. Vamos a ir con la categoría C, en el instante que hay fecha esta noche, vamos a presentar los partidos que se jugarán esta noche, presenta Mana Cartelería. Bien, Darío, repasamos lo que sería la fecha 6 de la primera C. Tenemos por un lado el equipo de Alemán C contra General San Martín A, ese partido ya se jugó, salió 4 a 3, victoria para el equipo de Autoductón. Tenemos Don Bosco B contra Godin Cruz C, Filipini Deportivo Gritti, Banco Nación B con Gimnasia y Esgrima B, Municipalidad de Luján A, Luján Esport Club, Club Guaymallén, Alianza Guaymallén A, Independiente Rivadavia B contra Club Guaymallén B, Nuestra Señora de Luján contra CUC B, Martín Zapata A, Coquimito Peña Flor, Futsal Rivadavia, Municipalidad de Las Heras A. Bien, vamos, ya anunciaron los árbitros dos minutos para el arranque del partido, hace un ratito lo anunciaron, ya está a punto de arrancar, ya tendremos las formaciones iniciales de esta noche, nos está acompañando la gente de Panadería San Miguel, en la calle San Martín de Las Heras, 15-60, Panadería San Miguel, la mejor calidad en Panadería y Pastelería, lo que vendieron en Las Pascuas, la calidad de lo que ofreció a la gente, Panadería San Miguel para Las Pascuas fue tremendo, toda la elaboración propia, envío a domicilio, llamarnos al 430-2320, a O por el WhatsApp, 12-1-777-1540, Panadería San Miguel. ATP Club, sede en Chacra de Coria, entrenamiento deportivo para todas las edades, en la calle Purredón, 23-27, Chacra de Coria, para información, escribirlo en el WhatsApp, 12-1-27-73-500, ATP Club, sede en Chacra, a punto de comenzar el partido, bueno, ahí le están atendiendo los chicos de talleres, al pibe Molina, que se lastimó, tuvo una fractura en el brazo en el último partido, que estaban jugando aquí, tuvo una fractura en su brazo, por eso los chicos están sacando una foto, ahí le estaban rindiendo un homenaje a los chicos con la foto, con la camiseta número 9 del pibe Molina. Está quedando todo listo, talleres B y el COP, a punto de demostrar lo cual va a ser, la formación inicial de ambos equipos, ya vamos a estar con la formación de los dos equipos, la formación, ya la presentamos, la formación inicial que va a poner en cancha Beto Baquier en el conjunto de talleres, ya el COP también se ve en el terreno de juego, vamos a presentar la formación inicial del matador, la presenta, Indumentaria Deportiva Presenta la formación de talleres B. Bien, Darío, en el arco tenemos a Juan García con la número 1, con la número 11 Santiago Carrasco, 10 para Adriano Musianisi, y tenemos a Agustín Fraseta con la número 3, y Lucas Colombi con la número 6. Bien, recordamos que viene de ganar el conjunto de talleres B frente al CUP, partido que lo ganó sobre la hora, sobre la hora, ganó el elenco, el elenco a su grana, consiguieron los primeros 3 puntos en el campeonato, bueno, ya vamos a estar con la formación del elenco, el elenco del COP, veremos si en el arco va el loco Paolo Olivero, va Paolo Olivero quien va en la inicial, va con la casaca el número 1 Tomás Guayón, me parece que va a entrar en el conjunto del COP, ya vamos a estar con la formación inicial, con la casaca el número 8 confirmamos, y Daniel Ceauro, Dani Ceauro con la 15. Y ahora sí podemos presentar la formación inicial, que va por el Marcelo Guayón con el conjunto del COP, presenta Granja Zulueta. Bien, Darío, por el conjunto visitante que sería el COP, tenemos a Paolo Olivero en el arco, disculpame, te corrijo, Tomás Guayón en el arco con la número 1, Julián Romero con la número 19, Lautaro Zulia con la número 8, Daniel Ceaurro con la número 15, y Matías Paul con la número 18. Este es el 5 inicial por parte del equipo de Marcelo Di Rocco. El enano Ceauro, el más chiquitito era el COP, con la casaca número 15, va quedando todo listo, me parece que vendrá el minuto de silencio, recordando al gran, al gran negro Videla, al negro, al turco, al trompa, como quiera llamarle, una persona que formaba buena gente. No adherimos el minuto de silencio. ¡Gracias! 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 Contigo, aplauso para el negrito, va quedando todo listo, abrazo enorme al cielo, buen viaje negro querido, pronto nos veremos, para seguir charlando de Fuxal, compartir un cafecito, y hablar de la familia, que siempre, siempre, en las charlas, lo primero que te preguntaba, hablaba del turco por la familia, después hablaba de Fuxal, y después, como viejo sabio que era, algún consejo, algo, algo dejaba para uno, o para el deporte, abrazo enorme, para la familia del turco, para su hijo, para el negro Federico, y para el esposo, el turquito Videla. Está quedando todo listo, en el arranque del partido, con el sorteo, va García, por el lado de Andes Talleres, va Matías Paul, por el COP, van a invertir, las posiciones, en la primera parte, hacia la calle, Belgrano va a atacar el COP, hacia la costanera, lo va a hacer el conjunto, donde está Yeres, va quedando todo listo, en el conjunto del matador. Bien Darío, vamos a repasar la dupla, a revitrar, lo tenemos a Ahumada, por un lado, y a Matías Benítez, por el otro. Vamos a ver el conjunto, del círculo, frente a la pelota, está Matías Paul, a punto, a punto, de arrancar el partido, ya se juega, lo tiene Paul, para la pelota, hacia atrás, está subiendo Zulia, va por hacia Auro, Zulia la va a meter larga, la pelota viaja hacia las manos de García, ahí la tiene Juancito, va saliendo, el taller en el fondo, viene con la pelota, Carrasco, está jugando por la paralela, linda pelota, le metieron, se viene al área, va entrando Colombi, le fue la pelota por el fondo, y salida por el conjunto, por el conjunto del COP, parece que vamos a tener un partido, con bastante movilidad, esta noche Nacho, si Darío, partido que puede ser de ida y vuelta, cualquier error acá, puede ser letal para 2-2, así que necesitan suma, concentración, a la hora de atacar, y de defender, ahí va la pelota, el cabezazo largo, se va por el fondo, era Julián, Julián Romero, ahí viene la pelota del área, va para García, la tiene Juan, la quiere meter por el medio, la deja cortita, para la salida con Fraceta, le va a dar la pelota, en el jugador de talleres, salía y lo marcaba, y no lo dejaba prosperar, Julián Romero, ahí lateral, para el conjunto del COP, lo hace el Seurro, ahí viene Daniel Porcelo, la pelota hacia atrás, la están jugando cortita, para Zulia, este para Seurro, va para Zulia, quiere sacar el remate, abre por el sector derecho, venía la pelota para Paul, el lateral es para Talleres, dice, la arbitra humada, salida por el matador, ahí viene con la pelota, para hacerlo, Mussienici, va la pelota hacia atrás, quedó corta, sale García, lo apura Seurro, no quiso problema, no quiso problema, Juancito García, la tiró rápidamente al otro lado, y salió el arco, por el conjunto del COP, llegando al minuto de juego, por ahora, por ahora sin llegar a los arcos, hay una pelota a Zulia, la va a jugar por el sector medio, va saliendo el copio del fondo, la tiene el arquero, Guayón, la tiene Tomá, la mete larga, escapó el pase, iba solo, Zulia sin marca, la pierde, se viene Seurro, quiere sacar el remate, va Seurro, lo espera, engancha, deja hacia atrás, está jugando cortita con Romero, va para Daniel Seurro, va a enganchar el número 19, va para Romero, lo presiona Julián, va la pelota para Guayón, Guayón, si, la verdad tiene buen pie, y los jugadores de él, también pueden acompañar, con un buen control arriba, para determinar una jugada de gol, el salido del fondo, por el conjunto del COP, ya lo hace el Musial, y si, ahí viene Adriano, por hacerlo, va la pelota hacia atrás, la juega por Juan García, la tiene Juan, la meten por el medio, está perdiendo, y se viene la contra, por el conjunto, el conjunto de, de Talleres, viene Musial, y el disparo, desviado, sale rápido, Guayón del fondo, ahí lo tiene Tomás, lo deja para Zulia, lo tiene Lautaro, se mete entre dos, casi se complica, viene la pelota, pero grandota Romero, pelotazo largo, pero si, ahorro lo saca, de cabeza, retrocediendo, Carrasco, y tiene esquina por el COP, ya lo hace Zulia, y Zulia, Zulia de cabeza, se elevó, atento García, si no mete las manos, el arquero, está el primero del COP, si Darío, la verdad, muy rápido, a la respuesta del arquero, yo lo que estoy analizando, por ahora, es que si ambos equipos, no se acomodan, la pueden pasar, muy mal, me refiero, a que defensivamente, y también ofensivamente, tienen que ordenarse, un poquito más, para poder, cruzar lo que es, mitad de cancha, ahí viene la salida, para el conjunto del COP, va a hacer Seauro, la banda derecha, ahí viene Seauro, para hacerlo, está esperando Julián Romero, tiene buen porte, el número 19, vamos a ver si va al segundo palo, va para Romero, cabezazo, le quedó Seauro, es para el COP, está el área nuevo, segundo palo, está el gol, está Zulia, tiró, muy buena, García, García, qué atajada de García, la mano, quedó detrás del cuerpo, por eso, por eso, no llegó el primero al COP, bien ubicado, el arquero de Andes Talleres, estuvo donde tenía que estar, los reflejos, estuvieron al margen, en este momento, hay una salida, para el elenco del COP, la meta de Guayón, larga, la bajó Romero, la bajó mal de cabeza, pero, es bueno, los pases, de Guayón con su pie, y la altura de Romero, para bajarla, es importante el COP, hasta ahora, viene demostrando, su juego, el arquero visitante, con esos bochazos largos, buscando profundidad, en las esquinas, para ver, si puede haber, una descarga al medio, va saliendo, Talleres del fondo, la tiene Carrasco, se ve una por el sector izquierdo, se mete entre dos, la va a perder, parecía falta, que se levante, falta contra Carrasco, se había metido, primero Carrasco, lo tomaba de la cintura, después le ganó la posición, en lo que le protesta, Marcelo y Roja, también se ahorró, y tiro libre para Talleres, el tiro libre para el matador, va a ser Muzianici, va para Carrasco, está jugando, para Praseta, viene el disparo de Colombia, bien Guillaume, se quedó con la pelota, va saliendo con Siaurro, la presión en la salida, va para Guillaume, casi la pierde, la presión alta, esta dirección, salió muy bien, el COP, pasó vacío Siaurro, se viene Zulia, es buena, esta viene el Romero, ahora la tenía Paul, la tiene Matías Paul, se mueve Zulia, va para el Romero, ahora sí, Siaurro, la picó, muy bien para Zulia, salió, a cortar los Muzianici, sale García, se queda con la pelota, de ida y vuelta, partido abierto, en el medio campo, es un trámite, no hay aduana, pasan los dos, se ha hecho de ida y vuelta. En estos últimos minutos, barra segundo, se ha podido acomodar un poco más, el equipo visitante, teniendo un poco más de tenencia, de lo que es la pelota. Ahí viene la salida, por el conjunto de, el COP, viene la pelota, para Romero, se viene Romero, Romero, la cruzó, Siaurro, nace el primero, Siaurro le cae para Romero, Romero para Zulia, a modo rápido, el COP, quiere enganchar, puede sacar el remate, tiró, desviado, desviado, y saque del arco, saque del arco, por el conjunto, el conjunto de Talleres B, están 0 por 0, 4, 0 a 3 de la primera parte, cuando en Banco Nación, al término del primer tiempo, Banco Nación le gana a Talleres, a 1 por 0, se hace fuerte el local, del bancario, ahí se viene con la pelota, Mucenici, están jugando por el medio, la robaron, se viene la salida, está quedando ahora, a Romero, va para aquello, el otro largo, la saca de cabeza, Mucenici, el retroceso, el lateral, por el conjunto del COP, un poquito mejor el COP, más cerca del primero, Noche. Bien Darío, como comentaste, con esa victoria, Andes Talleres A, quedaría con 18 puntos, primero en la tabla. Ah, bien, perfecto, no quedaría con la misma cantidad de puntos. Está perdiendo 1-0 frente al Banco. Banco Nación, en ese caso, pasaría a tener 3 puntos más, quedaría con 7 puntos, y 6 partidos disputados, a lo que va de la fecha. Ahí lateral para el conjunto, el conjunto del COP, acá tiene Zulia, va para Siaurro, viene el disparo, y García, tremendo García, tremendo García, malo, Tazo, Salvador, quedó rebote, después se jugó la vida, con la cara, le tapó el remate de Romero, a que ha dado sentido, el que saca el número 12, Juancito García. Lo que es estar atento y en preacción, el arquero en todo momento, no sacó la vista de los ojos del otro jugador, primer remate, bien tapado, segundo remate, a causa del rebote, muy bien respuesto, por lo que sería el arquero local, Juan García. Tremendo, se está convirtiendo por ahora en figura, parece irlo ganando el COP, pero ha chocado contra Juancito García, ahí viene con la pelota Zulia, Siaurro, va para Romero, está jugando ahora para Paul, Paul para Zulia, la deja para Siaurro, por arriba, lo veo adelantado García, le saque del arco García, le hablaba Siaurro, como diciendo, de ahí me quería hacer un gol, lo había visto bien adelantado, Siaurro, le dejó por el arco nomás, lo vio bastante adelantado, a mí también lo que me llamó la atención, el lindo pase que metió Lautaro Zulia, a mitad de cancha, para poder romper la defensa del equipo local. Un abrazo enorme, enorme, para la familia, para Manu Molina, el chico de Talleres B, que está siguiendo la transmisión, por el canal de YouTube, bueno esperemos que ya esté bien, no sé si ya lo han operado, a Manu, abrazo grande para la mamá, para Jimena, que está junto con él, compartiendo el partido, bueno, abrazo enorme, y pronto regreso, a los campos de juego, Manu, son cosas que pasan en el deporte, va saliendo el copo del fondo, le contamos que, tal vez lo vieron, al arranque del partido, hubo foto, hubo foto, con la casaca, el número 9 de Manu, por todo el plantel, de Talleres B, 14, 36, le quedan en primer tiempo, están 0 por 0, recordamos, a Alemán B, le gana a Regata B, 3 por 1, el parque, de Banco Nación, le está ganando el local, a Talleres A, 1 por 0, en la calle Tirazo, ¿cuántas faltas por equipo? Una por una, tal lo que va el partido, 14, 30, es lo que resta, bueno, también de falta, está tranquilo el partido, no nos ha puesto pierna fuerte, por ahora va bien, en Gode Cruz, final del primer tiempo, en Tomba B, que está ganando la Lepra, 1 por 0, Gode Cruz B, le está ganando el clásico, el dependiente, Regabio 1 por 0, partido de la primera división, y va a venir el remate, toma Carrera Romero, la mete para, la metía para Pelaya, entró Chori Pelaya en la cancha, se fue, se fue Paul, se fue Paul del terreno juego, parece que Chori, entró para la jugada preparada, y no salió para nada bien, José Vino Ceauro, se mete entre dos, la pierde Ceauro, se viene Muzianes, y sigue contra, Solmero se la ganó, muy bien, número 19, va para Zulia, juega bien este Zulia, Pelota Lari, está el gol, cabezazo, García, García, la palomita de Ceauro, Tancito García, que se va subiendo al podio, de los mejores, le tapó nuevamente, el grito del gol, loco, si Lautaro Zulia, está bien García, está dos veces bien, ha respondido todas las pelotas, que le han tirado, de manera excelente, hasta ahora sigue, 0-0 el encuentro, hay una con la pelota, Ceauro va para Pelaya, va Chori, sacó el remate, pegaba la pelota, en el jugador de Talleres, en el que saca, número 3, pegaba en Agustín Fraceta, va a venir el lanzamiento, en el conjunto del Cop, y ahora Ceauro, va para Gonzalo Pelaya, y el Chori la mete, parecía fuerte Romero, guarda, quedó sentido Musianici, quedó muy sentido Musianici, se lo llevó puesto Romero, me parece, se lo llevó puesto Romero, quedó muy sentido Musianici, ahí ingresan a atenderlo, quedó sentido, el número 10, se ve que chocó, me parece con Romero, pues Romero venía para este lado, y entre dos jugadores, quedó en el medio Musianici, se llevó la peor parte, va a tener que salir de terreno, el juego, lesionado, con el número 10, reclaman falta, yo lo que veo más que nada, un choque ocasional, producto de lo que se venía dando, en la jugada, se va Musianici de la cancha, se vino Juan Cruz Roldán, se vino el número 8, buen jugador este Roldán, y salía para Talleres del Fondo, ya va saliendo, ahí trae la pelota Carrasco, la juega, para Roldán, la mete larga, para el pivoteo de Colombi, se viene Colombi, el remate desviado, una llegada de Talleres, que va saliendo un poquito, del asedio, del copo, muy bien Colombi, jugando con la opción de pase, que tenía el compañero de la izquierda, y también la opción para rematar, le da todo el tiempo, para tomar la decisión, que tomó en su momento, que fue a rematar, la cual terminó, yendo afuera, que atento está García, que atento está Juan, que metido está en el partido, salió una pelota a la espalda, del poste de Talleres B, salió García, pues se venía, al área Peláez, ahí lateral, para el conjunto del copo, ahí saque arco, para el copo, lo hace Tomás Guillón, ahí viene Tomás, la meten por la paralela, se va afuera la pelota, hubo cambio en el conjunto, del copo, ingresó, bien, ingresa con la número 14, Mateo Colombo, Mateo Colombo, y bueno, hay varios cambios también, en el conjunto, en el conjunto de, de Talleres, ya lo vamos a estar confirmando, mientras que en el copo, también ingresó, perfecto, en el copo, ingresa con la número 10, Franco Sánchez, la saca número 10, Franco Sánchez, en la cancha, viene la pelota, viene el Roldán, la metió al área, se cruzó justito Colombo, para sacarla de la cancha, pelota iba al corazón del área, ahí viene, Roldán, viene Juan Cruz, la metió al segundo palo, la volea por el fondo, pegó en el jugador del copo, y tiro a esquina, entraba Mateo Colombo, perdón, entraba, Francisco Charly, para el conjunto de Talleres B, ahí va a venir la pelota del área, Charly, al primer palo, la tiraron mal, y se viene la contra, no la pudo dominar, se había equivocado, no el tiro a esquina, el conjunto de Talleres, viene la pelota, para Juan García, Talleres B, 0, cop 0, estamos en la primera parte, 7 minutos, el primer tiempo, se ha emparejado un poquito, el trámite del partido. Sí, Darío, está parejo en goles, está parejo en faltas, y también un poco en ritmo, y en actitud, hasta ahora, está un poco planchado, por así decirlo, el partido, pero aún queda bastante, de lo que es la primera parte. 0 por 0, parcial, resultados parciales, Banco Nación, le está ganando a Talleres, 1 por 0, Don Orione, de visitante, le gana Universidad Nacional de Cuyo, 3 por 2, Codoy Cruz, B, le está ganando 1 por 0, a Independiente, a Río Avia, en la bodega, en el clásico, y en el parque, regata B, caía frente a Alemán B, 3 por 1, ya vamos a estar con los demás resultados, que se están dando, esta noche, en todos los terrenos de juego, donde se juega, la primera división de Focsial de Mendoza. Recordamos, estamos con la fecha número 6, y por el torneo, pre-universitario, Jockey B, perdón, pre-universitario no, pre-división, pre-división de honor, pre-división de honor, en las semifinales, Jockey B, le ganó, a Obras, Mendoza 2 por 1, llegó a la final, y anoche, de visitante, regata A, le ganó a Massa, 4 por 3, lo ganaba regata 3 por 0, se lo impactó, Massa 3 por 3, cuando quedaban 55 segundos, de Lugan, hizo el gol para regata A, después hubo un incidente, cuando faltaban 25 segundos, entró un aficionado, José Mier, pero primero el copo, está Pelay, y tiró, y está, parecía penal, lo tenían tomado, García lo tomó de las piernas, un poquito, pedía penal, el conjunto del copo. Juega dudosa, el arquero, una vez que hace la cruz, muy difícil cobrarle la falta, a menos que salga hacia adelante, por mi parte, no fue penal, buena decisión, por parte de la dupla arbitral. Hubo, hubo un agarrón de García, no sé si, como para frenarlo, a Pelayes, que iba a buscar el rebote, para empujar la pilota, hacia el fondo del arco, se viene el copo con la pilota, ahí tiene a Colombo, la mete para Guayón, Guayón le metió de primera, se apuró en esta, y saque el arco para el conjunto, el conjunto de Talleres B, lo hemos nombrado a García, en 5, creo que 5 llegadas, que es la herencia del copo, no figura, más de 3 seguro, Darío. Ahí viene con la salida, el conjunto de Talleres B, va a estar subiendo, la pelota Lucero, la deja para Charly, Charly la mete por el medio, la recupera, Lucero va saliendo el matador, pone Charly, viene para la Roldanz, la perdió el placo, y se viene la contra, viene Frankito Sánchez, sale, sale y se queda, con el lateral conjunto del copo, lo va a hacer Pelayes, va la pelota hacia atrás para Guayón, la tiene Tomás, la pide por el pivoteo en el área, le escapó el pase, no fue bueno, la pedía en el área, Nico Barbizán, Lucero, Roldán, metió en la pelota, la están jugando por el conjunto del copo, está el primero, se la abre, está el tiro, pegó en el palo, pegó en el palo, Pelayes, se la metía al segundo palo, Pelayes, entraba caminando por el gol Sánchez, fue govista Pelayen, está, lo peor de todo, que empieza todo, con una buena filtración, de Roldán, para romper lo que es la defensa de Cop, y después termina pagando, por suerte la sacó Barata, no termina pagando, pero termina pegando en el palo, y se salva el equipo del matador, hay tiro de esquina para Talleres, llegando a los nueve minutos, de la primera parte, están cero por cero, ahí va a venir la pelota al área, para el segundo palo, va a Echel, y viene el cabezazo Lucero, lo tiró fuera, qué bien que lo hicieron, le escapó al arco Lucero, estaba el primero, se escapó la chance, que podría llegar a haber abierto el partido, en los once minutos que restan, saliendo del fondo conjunto, del Cop, Sánchez, se viene entre dos, se viene el número diez, se la pide, Pelayo en la base, va la pelota para Chori, ahí la tiene Gonzalo, la mete larga, va girando ahora Mateo Colombo, parecía falta de Sánchez, que se levante le dicen, ahí lateral para el elenco, de Talleres B, ahí viene con la salida, entró Juan Pablo Villoda, entró Juan Pio en la cancha, viene la pelota para Chori, Ferdan, es Chori, lo tiran por el lateral, lo echó posición con la mano, salida por el conjunto de, Talleres B, lo va a hacer, Villodas, ahí viene Juan Pablo, la mete para Lucero, la recupera Lucero, es Chori, Lucero, y se viene Talleres B, pero fue largo el pase, sale Guayón, Sánchez, Guayón, lo presionan, Pelayo, pelotazo largo, la cruzó, muy bien, esta es buena, Colombo se la abre, va por el segundo palo, para el gol, Barbizán, falta, falta de Lucero, hay tiro libre, tiro libre, por el conjunto, tiro libre, por el conjunto del Cop, la falta se la marcaba a Lucero, clara falta de Julián Lucero, termina siendo un agarrón, dentro de todo inofensivo, porque había mucha gente cerrando, para que no termine esa jugada en gol, por eso no va la amarilla, en lo que es la falta, vamos a ver que tiene preparado, en el tiro libre, el conjunto del Cop, los dos palos y todo, jugador del Cop, algo le marca a Barbizán, recordemos Darío, van dos a uno en falta, dos faltas del equipo local, una falta del equipo visitante. Bien, va a venir el tiro libre, llegando a los diez minutos, el primer tiempo, están acomodando el ar, que se había corrido, frente a la pelota está Colombo, junto a él está Sánchez, Colombo, cortita, Peláez, salió el arquero, se demoró mucho, la tiene Chorri, va limpiando con Sánchez, 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 levanta la cabeza, juega con Barbizán, la metió de primera, la pelota, la mano arriba, la mano arriba, mal lo de Colombo, la mano arriba en el rostro, de Colombo, sobre el jugador de esta dirección, la viene Roldán, jugadora personal, lo sacó de la cancha, va a ser amonestado, amonestado Barbizán, primera tarjeta del partido, la saca número siete, tome nota, bien, la saca número diecisiete, amonestado Barbizán, la saca número diecisiete, amonestado, que termina quedando en falta, van a ir al tiro libre, la abrieron toda la pelota para Roldán, sacó remate, la perdió, se viene la contra, pero la recupera Roldán, es buena para Tallera, está el gol, ahí está el primero, pegó en el palo, pegó en el palo, remate de Shelly, lo tuvo, lo tuvo, Pancho, le explotó la pelota en el palo, a Guillón, que lo miró como dándole la gracia, cuando veía el pelotazo largo, y queda García, está saliendo, un punto, de Tallera B, le hizo bien el suelo, se le acabó la cancha, había hecho una jugada muy buena, Lucerito, se le acabó la cancha, y salía a la terapia, el conjunto del cop, por ahora están cero por cero, han tenido chance los dos, está parejito el partido, ahí viene Guillón con la pelota, la mete profunda, para Sánchez, la tiene Franco, Colombo, Peláez, la pide Sánchez, está para Guillón, segundo pase, segundo pase, que recibe Tomás Guillón, falta técnica y lateral, frente al área, bueno, ahí lateral, en la mitad de la cancha, para el conjunto de Tallera B, también García con la pelota, la tiene Juan, viene el pelotazo largo, se equivocó, se viene la contra, son tres contra dos, esta es buena para el com, se lo mete al segundo palo, no llegó Colombo, por más que tiene, una pierna larga, fue muy largo el pase que le metió, barbizán al flaco Colombo. Fijate que esta jugada comprometedora de gol, viene de una seguidilla, de buena rotación, y buenos pases del equipo local, no están encontrando, lo que es la tenencia de la pelota, y de la nada, viene esa pelota, de peligro para el equipo visitante. Ahí viene con la salida, lo hace el Peláez, se la pide Guayón en el arco, ahí la tiene Guayón, cortito va saliendo con Sánchez, ahí lateral para el cop, ya lo hace Colombo, va la pelota para Guayón, se viene el golpe, está el primero Peláez, no escapó, se chocó Peláez con Barbizán, la terminó tirando afuera con el arco vacío, estaba en medio, medio cerrado el ángulo, pero clarísimo la chance. Exactamente Darío, todos dirían es empujarla y hacer el gol, pero bueno, hay que estar en la cancha, todo producto de una pelota, que termina perdiendo. Párense bien, está ahí, le ve por el primero, ahí está, y Peláez, Peláez llegó justito, sí, completame Nacho. Completame. Bien, repleta el área. La baja es Chendo, y viene el disparo, Lucero desviado, estamos viendo un partido, muy lindo, que por los arqueros, todavía sigue 0-0. Ahí viene con la salida, Colombo, Peláez, Barbizán, se viene Barbizán, la metió bien, le escapó a la cancha, pero la había hecho muy bien Barbizán, cuando siguen llegando resultados parciales, auspicia Mitre Balón y Fuxal, la novedad, que la Colonia le está ganando, Viva y Podro, el término del primer tiempo, 3 por 1, Corte Cruz, B, le gana independiente, Rivadavia, 1 por 0, al término del primer tiempo, se viene Roldán para el gol, segundo palo, ahí está, penal, 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 claro, penal, penal, penal de Tomás Guayón, Amón, Estado, el arquero, se lo llevó puesto, ahí, penal, para el conjunto, Talleres B, se la picó, Lucerito sobre la salida de Guayón, Guayón se lo llevó puesto, clarísimo el penal. Buena jugada colectiva, la cual termina llegando al segundo palo, termina llegando tarde, Tomás Guayón, impactando en todo lo que es la pierna del jugador, con los pies hacia adelante, por lo cual sería falta y amarilla dentro del área, pena máxima. Y Lucerito, como cuando está jugando con los amigos en el parque, me lo hicieron a mí el penal, pateo yo, ahí va Lucero, toma Carrera, 3, 2, 1, tiró, ¡ah! ¡Gol! De Talleres, de Talleres del B, de Julián, de Julián Lucero, llegando, llegando al minuto número 13, Julián Lucero pone, Talleres B, 1, Cop 0, no perdonó de los 6 metros, desde el punto del penal, lo cambió por gol, Talleres B, 1, el Cop 0, no tuvo chance Guayón. Bien, bien Darío, buenas decisiones hasta ahora por Beto Báquez, parece que se viene el Soltán para el gol, salió Guayón, falta, ¡uh! Se va Guayón, eh, se va Guayón de la cancha, segunda amarilla, mirá vos Guayón, en nada, en nada, se va de la cancha descalificado el arquero, dos jugadas, 15 segundos fatales para el arquero, cometió el penal, primera amarilla, tuvo que salir del área fuerte abajo, lo volteó el Rolgán, segunda amarilla, en 15 segundos, se le acabó el partido, el bueno Tomaguayón. A veces hay que tener un poco de mente fría, no irse de la cabeza, pensar de que quedan 7 minutos de primer tiempo, y toda la segunda parte, la cual se puede terminar de otra manera, no hay que volverse loco tan rápido, en mi opinión, ante lo que acaba de suceder con el arquero visitante. Ahora va a entrar con la número 20, ya comentamos quién entra con la número 20 en el equipo visitante. Y es el retorno de un histórico, del loco Paolo Oliveira, vuelve Paolo, abajo los tres palos, hay tiro libre para la tallera, ve que casi de estarlo perdiendo, lo gana uno por cero, y va por el segundo Nacho. Se vendrá la jugada preparada Darío. Acomoda la barrera Oliveira, está frío el arquero, recién primera jugada en el partido, pegó la pelota de Norria, le tiro de esquina, le tiro de esquina para el conjunto, no alcanzó ni a precalentar Oliveira. Estaba en el banco suplente sentadito, bueno, tendrá que moverse el loco, cuando le dé algún respirito al partido, ahí viene la pelota al área, sale, le queda la contra para el conjunto del cop, se viene Pelaje, se viene Chori, se le tiene a mover el Scherli, el salido lateral, está ganando Talleres B, uno por cero, con el gol de penal de Lucero, ahí viene Oliveira, la tiene Paolo, cortita con Pelajes, va la pelota para Barbizán, la tiene Nico, está girando, deja uno al camino, la meta por el medio, la robó, la robó Lucero, corre para el segundo Lucero, falta de atrás de Sánchez, falta, falta, jugada para Amarilla de Sánchez, va a ser amonestado, el número 10, sí, amonestado el 10, y querés, te digo una cosa, se le cayó encima, se le cayó encima Lucero, a Oliveira, eh, guarda, que está sentido Oliveira, ya vamos a repasar la jugada, quedó muy sentido Oliveira, muy buena jugada por parte del equipo local, déjame decirte Darío, que Roldán y Lucero están haciendo un buen trabajo, entre los dos, desde que han entrado, el equipo tiene otro ritmo, otra característica, otra impronta, a la hora de atacar, quedó muy sentido Oliveira, vamos a ver, ya se levantó el loco por suerte, ah, se le cayó encima, justito se le cae encima, Tomá Lucero, ahí en el tiro libre, vino el disparo, la tiró afuera, el tiro, pegó la pelota en el defensor, se salvó el conjunto, se salvó el conjunto, del Cop, quinta falta del equipo visitante, quedan 6 minutos y medio, ya te voy a pedir, un concepto, era todo favorable al Cop, y en nada se dio vuelta, está abajo en el marcador, 5 puertas acumuladas, y perdió a un hecho barquero, dos errores, dos errores en 15 segundos, te pueden llevar a, a esto justamente, que está pasando Cop, que está tratando de meterse en el partido, se viene por el empate, y está, bueno, la pelota, le había en mano, le había en mano de García, le había en mano García, tendremos que verla, salió muy con la malicia, quedó muy como mandándose, en cana solo García, lo que me da la pauta, que puede haber sido bueno, se viene el remate, mira el disparo, libera, bombazo, el saque de arco, el saque de arco, cuando todos piden, piden tiro de esquina, no sé como la vista del arquero, si le pegó en la mano o no, puede ser, como puede que no, pero yo lo que haría, hincapié, que el equipo visitante, si quiere empezar a sumar, en lo que es el partido, tiene que meterse un poquito más, se viene Romero, 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 la perdió y hay falta, lo tenían agarrado, volvió la pelota atrás, hay tiro libre por el conjunto, del Cop, cuántas faltas acumula, está diario Nacho, bien Darío, tres faltas del equipo local, cinco faltas del equipo visitante, va a venir el tiro libre, el conjunto del Cop, sí, le pegó en la mano abajo, está muriendo aquí en el monitor, le pegó en la mano, claramente a García, la pelota, sale el arquero con las manos hacia adelante, va a venir el remate, lo están metiendo por el lateral, se va la pelota fuera, con el pedido de minuto, pide el minuto, el equipo del matador, hay pedido de minuto, lo pide el conjunto de Talleres B, está ganando Talleres B uno por cero, el Cop si no se tranquiliza, si no se tranquiliza, se le puede ir el partido. Tal cual, tiene con quién para ganar el Cop, tiene buenas conexiones dentro de todo, sólido defensivamente hasta ahora, de lo que ha mostrado, pero dos equivocaciones en 15 segundos, más toda la bronca que vienen acumulando estos muchachos, y te puede llevar a una mala situación dentro del partido. Vamos a estar con los resultados parciales, de esta sexta fecha, la máxima categoría, un saludo grande para... para Agustín Azul, Agustín Azul, está siguiendo la transmisión. Un saludo para Agustín. Ya está por terminar el entretiempo, volvemos a repasar tres faltas del equipo del matador, cinco faltas del círculo policial. Cinco minutos, 46 segundos lo que resta del primer tiempo. Darío. Bien, ya vuelven los protagonistas. Estábamos con los saludos para Marquitos Robledo, Alejo Videla. También para Federico Guillo. Para el pájaro Gonzalo Riguere, para Mauro Romero, para Cristian Cuevas. Va a venir el lanzamiento. Saliendo del fondo, Tadieres Bécaro, uno por cero. García. Villodas. Se demoró cinco segundos. Fijate que está quedando Lucero como pivot. Me llama la atención, ya que Roldán tiene un porte más adecuado, pero bueno, es lo que prefiere Beto Báquer hasta lo que va del partido. Tiene un pique corto. Lucerito. Está complicado. Mucho al cop. Ahí viene la salida. Para el elenco. Para el elenco de Tadieres Bécaro, uno por cero. Ahí la pelota al área, se mete Lucero, sale rápido. Ahora viene el disparo. Desviado. Desviado. Y saque de arco. Lo va a hacer Olivera. Recordemos que Guayón se fue por doble. Amarilla, el arquero que entró como titular en el cop. Roldán. Echel. Con la pelota al área. Viene García. Están metiendo a la pelota ahora. Para Roldán. Lucero. Villoda la pierde. Grave error. La pelota Pelayo la mete. Chori se fue larga. Como que sintió el impacto del gol, se dibujó un poco el cop, que había sido mejor en los primeros días, Nacho. Exactamente. Entró con una mejor actitud, pero se fue cayendo a medida de que iban surgiendo los errores por parte del equipo visitante. Y se viene con la pelota García. La mete larga al área. Se eleva. La saca de cabeza Zulia. El lanzamiento lateral. Y va a venir la pelota al área. Abaja de cabeza. Lo está acompañando la gente de UMA. Botina de Foxadez. Sabes entrar a la página de UMA. Botina de Foxal. Con mejores botines. En la Argentina lo tiene UMA. Botina de Foxal. Nos acompaña en la transmisión. Sabés que a UMA lo está llamando a Lucero para hablar con Romero también. Se han estado desde que empezó el partido tirando a Cagazón. Va saliendo el conjunto del copio de fondo. Pelea es Chelsea. Peleón es Chelsea la pelota. Sí. El lateral es por el conjunto. Y por parte de Benitez. Ya vamos a estar con el resultado. Empezamos a rimar el resultado. Finales. Conseguimos la pelota Zulia. Está por el empate. Se viene a la contra. Está quedando ahora para que lo vaya subiendo. Conjunto del copio. Zulia. Sale Scholli. Saca y la tira por el lateral. Aston Scheram. Viaje y turismo. La mano del 12 y 1. 6-6. 39. 101. Aston Scheram. Viaje y turismo. Auspicia. El primer resultado final de la noche. Alemán B. Ganó de visitante en el parque. Le ganó regata B. 3 por 1. Ahí viene con la pelota. Pablo Oliveira. Está perdida. Se viene para el segundo. Ahí está. Lo escapó el arco. Solo Colombi se apuró. Tenía para ir un poquito más. Y asegurarle a Nacho. Sabés que Oliveira está saliendo bien. Ya sea tanto con las manos como con los pies. Falta un poco de cooperación a la hora de recibir las pelotas. Los pases que está poniendo el arquero visitante. Se venía Sosa con la pelota. Le dejó para Pelaje. Viene Chori. La presión alta. Musianici. Es buena la presión alta. Casi Talleres B. Si logra quebrarle el hop. Tendrá chance. Pero mirá que buena es la presión del conjunto. Beto Vaquer. Muy bien cerrado. Escalonada la marca. Sin dejar una línea de pase. Para que pueda romperla el equipo visitante. Ahí salió el lateral. Lo viene para hacerlo Musianici. Va ahí la pelota. Hacia atrás para Juancito García. La tiene Juan. Está jugando cortita para Musianici. Venía la pelota por el lateral. Se viene Talleres. Se le fue afuera. Hay salida para el cop. Prestan tres minutos. Gana Talleres B. Uno por cero Nacho. Tres minutos. Tres faltas del equipo local. Cinco faltas del equipo visitante. Uno a cero. Gana el matador. Venía explotación argolaria. Se le va a Sosa. El piloto Bozlava. Por el fondo. Saquear. Lo va a hacer García. Ahí viene Pracelo. García. La hija cortita Juan. Va para Musianici. Venía para Fraseta. Va saliendo Agustín. Colombi. El cruce justito de Roldán. Hice un desgaste importantísimo al copo en este primer tiempo. Me parece que después de pasar factura el parque. El conjunto de Marcelo y Rocco. Que se lo ve un poquito ahora retrasado. Ya no tiene tanto vértigo el equipo del parque. Tanto el parque como la dimensión de la cancha. Recordemos también que en cuanto a lo que es tamaño. Es muy chica la cancha de copo. El enojo de Guayón acá debajo en el banco de su cliente. No puede creer. De los 7.15 a los 7 minutos. Guayón no hizo un penal. Recibió los dos amarillas. Increíble. En 15 segundos. Van a ver la pelota por el sur. Va por la pelaje. Va a Chori. Va a Chori. Va a Chori. Se le acabó la cancha. Lateral por el conjunto. De Talleres B. Pasa también Darío. Que las dos amarillas recaen en errores defensivos del equipo de visitantes. Sería un poco injusto caerle con la mano pesada al arquero visitante Tomás Guayón. Se va la pelota por el lateral. Con este resultado parcial. Talleres B lo pasa en la tabla de posibilidad. Que tiene cuatro. Queda con cuatro. Y Talleres B se va a seis. Exactamente. Talleres B se va a seis. El que también avanzaría con el resultado parcial que tenemos es Godoy Cruz. Que pasaría a tener cuatro puntos. Que está ganando ante Independiente Rivadavia. Que tiene tres. Bien. En la otra zona. El que no puede salir del fondo es Villa Hipódromo. Está perdiendo frente a la Colonia. Tres por uno la Villa. En Vistalba. Pasaría a tener seis puntos la Colonia con este resultado. Posicionándose alrededor del cuarto y quinto puesto. Ahí viene la pelota hacia atrás. Va saliendo Carrasco. Quinto y sexto. Se viene Zulia. Quiere empatarlo el Copa antes que termine la primera parte. Romero. Venía la pelota. Perdía Pelayo. Falta. Falta de Romero. Era la sexta. Clarito. El empujón de atrás. Se habrá acordado Romero que tiene cinco partes de su equipo. Se lo llevó puesto. Un poco atrevida y jugada la manera de ir a marcar del jugador del equipo local. Ahí viene Pelayo. Perdón. Carrasco con la pelota. La mete para Fraseta. Va Fraseta. Se le acaba la cancha. 1.23 por el final. 1.23 por el final del primer tiempo. Por ahora. Por ahora la historia está ganando. Está Iremé uno por cero. Va para Pablo Oliveira. Va la pelota cortita. Va para Colombo y se viene a la contra. Esta es buena para el Copa. Es piso clarito. Es piso clarito. Piso de Carrasco. Carrasco fue al piso y tiene lo libre. ¿Cuántas faltas acumula? Talleres B, Nacho. Cuatro faltas de Talleres B. Cinco faltas de Copa. Hasta lo que va del partido que resta un minuto trece segundos, Darío. Darío, te comento. Está por entrar con la número siete en el equipo local, Tomás Martín. Ahí lo tenemos a Beto Báquer dándole las indicaciones para jugar el minuto restante. Ahí se viene en la salida del conjunto de Talleres. Va a venir el lateral José Mujerici. Padece no va a alcanzar a entrar el número siete. Va la pelota hacia atrás. Va a tener que esperar el segundo tiempo, me parece. Ahí viene García. Carrasco. La va subiendo el número once. Está ganando Talleres B con el gol de penal de Lucerito. Uno por cero. Peláez para el Copa. Se termina la primera parte. La mete Chori. Larga. Ese es su área. La tiene Paola Oliveira. Cortita con Peláez. Viene la pelota para Sosa. La tiene el número nueve. Va jugando hacia atrás. Enzo. Peláez la mete. Larga para Sosa. No llega nadie. Se va la pelota afuera. Ahí lateral. Cuando se alcanza a entrar. El cambio en el conjunto de Talleres. Ve Nacho. Quien entra con la número siete. El jugador Tomás Martín. Sale con la número tres. Agustín Frazeta. Viene la pelota para Musianici. Veinte segundos. Se termina el primer tiempo. Ahora la pelota hacia atrás. La tiene Soldán. Última bola de la primera parte. Zulia. Apurase Zulia que se termina. Viene para Romero. Presiona Talleres en la salida. No quiere que avance. Se va a terminar. Ahí nomás. La tienen. Qué buena la presión. No la dejó avanzar. Va el pelotazo largo. Final de primer tiempo. Final de primer tiempo. Con el gol de penal de Lucero. Con el gol de penal de Lucero. Talleres B. Talleres B le está ganando uno por cero. Uno por cero le está ganando Talleres B. Al conjunto del cop. Cuando quedó sentido el número ocho Zulia en el cop. Bueno. Pensaban que era algo más grave en el hombro. No. Es a la altura de la rodilla. Terminó mejor Talleres B, Nacho. En los primeros diez. Por ahí merecía ir al río del cop. Pero de merecimiento no se vive. Hay que concretar en el río. Exactamente. Copa había empezado bien el partido con Siaurro. Que estaba tirando muy buenas jugadas individuales. Tanto como grupales. Después el equipo local se pudo armar un poco más defensivamente. Entendiendo lo que iba a proponer Cop. Lamentablemente después se da la expulsión. La descalificación. Me corrijo. Con azul indirecta para Tomás Guellón. Un salón increíble. Dos faldas, dos amarillas. Y en cuánto se preguntarán. En 15 a 20 segundos sucedió todo esto. Por lo que el arquero inicial del equipo visitante. Termina siendo descalificado con azul indirecta. Podemos decir que está ganando Talleres B uno por cero. Porque concretó lo que es. Indumentaria Deportiva. Mitre, Balones, Fuxal. Granja, Zulueta. Mana, Cartelería. Trofeo Olímpica. Veramos seguros. UMA, Botines de Fuxal, Confederación Argentina. De fútbol, de salón. Gambeta Producciones. Transporte Petrobús. Panadería San Miguel. ATP Chacra. Movimiento y Salud. Viajes y Turismo. Astor Ceral. Experta Seguro. Están auspiciando Fuxal con nivel. Qué bonito que quedó el cartel de Fuxal con nivel ahí en el fondo, ¿no? Precioso, Darío, precioso. Te da precioso toda la información de lo que pasa esta noche en www. Ay, niñita, no me rompe el cartel. Por ahí la vas a subir, mi hermano. www.fuxalconnivel.com.ar. Toda la información de lo que dejó. La sexta fecha de la máxima categoría. Y de todas las categorías del Fuxal, lo tendrás. Cuando salgamos de acá, lo tendrás en Fuxal con nivel. Algunos resultados de la máxima categoría que por ahí sorprende. No es que no le pueda ganar. El Banco Nacional a Tallerea, pero lo está ganando. Está ganando uno por cero. Tenemos un resultado final, Nacho. De regata B1, alemán B3. Bien, con este resultado, Alemán pasa a compartir la punta con lo que sería Talleres y Godicruz A. Talleres A, recordemos, y Godicruz A pasarían a tener 15 puntos, al igual que Alemán B. Se está yendo a 6, le está ganando la colonia Villa Hipódromo. Regata B cayó en el parque frente a Alemán, 3 por 1. El clásico en la zona B, lo está ganando Godicruz B, 1 por 0. Frente a la lepra en la bodega, está ganando Godicruz B. Talleres B, el partido que usted está siguiendo por Pupulsa Mendoza, le gana al COP. Está ganando 1 por 0. Universidad Nacional de Cuyo estaba perdiendo frente al conjunto de Don Arione. 3 por 2 y ya vamos a estar actualizando el resultado de Don Bosco con Jockey Club. Partido que comenzó a las 21 horas, ya puede llegar a ser final ese partido. Ya lo vamos a estar actualizando cómo terminó el partido en la calle Córdoba, donde jugaba el conjunto de Jockey B frente a Don Bosco. Ya lo vamos a estar actualizando ese resultado. Por ahora tenemos dos resultados finales. La victoria de Alemán B sobre Regata B, 3 por 1. Alemana, anoche cayó del local frente a Godicruz, 6 por 5. Todavía, todavía no tenemos la información de cómo terminó en la calle Córdoba. El conjunto, sí, sí lo tenemos. Y la auspicia, Leati Indumentaria Deportiva, goleada de Jockey. Jockey goleó 7 por 1 a Don Bosco. Clarísima victoria del conjunto de Nico Demeroli. Don Bosco queda con 6. Clarísima victoria de Jockey, que no tuvo problema de visitante. En una cancha siempre difícil. Bueno, Jockey lo hizo fácil y lo ganó, lo ganó, 7 por 1. Ya van a empezar a llegar los resultados finales de esta noche. Por ahora, por ahora, tenemos los parciales, resultados parciales. Don Ariel le ganó a la Universidad Nacional de Cudio 3 por 2. Talleres B le gana el Cop 1 por 0. Godicruz B le está ganando la Lepra 1 por 0. Se está jugando el segundo tiempo. El club disementista todavía no tenemos novedad de partidos que empezaron a 21 a 30. En el instante ya sabremos el resultado final. Y Banco Nación le está ganando a Talleres A 1 por 0 en la calle Tirazo. Partido que ya debe estar también a nada de finalizar. Partido que comenzó a las 9 de la noche. Ya vamos a estar confirmando cómo terminó ese partido entre Banco Nación y Talleres A. Nacho, si te pregunto si está bien la victoria de Talleres B o el empate era lo mejor para este primer tiempo que acabamos de compartir por el canal de YouTube de Fecursa Mendoza. A mí, en mi opinión personal, me parece que el gol fue bien merecido. Más allá de que termina en un penal. Fue bien merecido el gol por la jugada previa de Roldán. Y el número 18 del equipo local, Julián Lucero, termina congeniando una buena jugada. Termina, pasa al medio. Ese pase al medio punzante provoca el error defensivo. Y que el arquero tenga que salir a cortar esa jugada de manera indebida. Por eso va la segunda amarilla. Bueno, esperemos, esperemos por la segunda parte. Yo, lo que me quedó preocupado por el lado del COP, lo vi bajar en la parte física. Entró a un ritmo y terminó a otro totalmente. Bueno, veremos en el segundo par de tiempo si mantiene el nivel contra un Talleres B que te presiona en todos los sectores de la cancha. No te da tiempo para pensar. Vamos a ver si el COP logra empatarlo rápidamente para no caer en los nervios de buscar y buscar frente a un joven equipo como Talleres B que de contragolpe puede sacar la diferencia. Exactamente, Darío. Talleres B es igual a decir un equipo largo, con recambio, con mucho aire. En este caso, COP no estaría encontrando la solución. Por el momento no encuentra la solución, pero sí un pulmón, sí un poco de oxígeno en la entrada de Oliveira que viene dando buena salida, ya sea tanto con la mano o con el pie. Le ha dado un poco más de fuego a lo que es el equipo de la calle Volún Surmera, al equipo de COP. Bueno, seguimos esperando por los finales. Ahora, ahora, tenemos tres resultados finales. La victoria alemán B de visitantes sobre regata B en el parque 3x1. Anoche, en el anticipo de la fecha número 6, Goitruga, ¿no? Goitruga, ¿no? Goitruga le ganó a visitantes alemanas en el barrio de alimentación 6-5. Asintante Jockey, Jockey goleó a Don Bosco en la calle Córdoba 7x1. Y esperamos por el resultado final de Banco Nación con Talleres A, que debe estar a punto de terminar. Ya vamos a estar con ese resultado también y con todos, con todos los demás resultados de lo que va arrojando esta sexta fecha de la máxima categoría del Fuxal. Bueno, todavía no vuelve el COP. Ya está en cancha el conjunto de Talleres B. Contame que 5 vuelve a tirar al terreno de juego Beto Vaquer, Grancho. Bien, Darío, por lo que puedo ver de acá, seguimos con la número 1, Juan García en el arco. Después lo tenemos a Luca Colombi con la número 6. Aparece Tomás Martín con la número 7. Número 10, Adriano Musianici. Y para completar la formación inicial, Santiago Carrasco con la número 11 para el equipo del Matador. Gracias. 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 Va quedando todo listo para la segunda parte. Vamos a ver el conjunto de Talleres B. Darío sale a la cancha, el equipo visitante con la 5 inicial que te voy a comentar ahora. Número 15, Siaurro que había empezado bien lo que es el primer tiempo, jugó pocos minutos, pero buena actuación por el número 15. Después tenemos a Franco Sánchez con la número 10. Ya te confirmo los otros, esperate que se dé vuelta, así le pueda ver bien el número. Siaurro con la 15, está Zulia con la 8. Zulia con la 8, exactamente. Romero con la 19 y con la 10, Sánchez. Exactamente, y repasamos el arquero Olivera que entra por la descalificación indirecta del arquero de Coppa. Arrancó la segunda parte, viene el pelotazo largo por la paralela, tiró pasillo Talleres B en el arranque, se fue la pelota afuera. Escapó a la cancha Musianici. Va a reponer con la mano Siaurro para el elenco de Talleres B, pide en cambio de pelota. Le falta un poquito de aire a la Mitre, a echarle un poquito de aire. Le bajó la presión, un caramelito dulce para ella. Ahí va la pelota para Zulia. Siaurro, la tiene Dani, va para Zulia, Sánchez. Lo presionan, va para Olivera, lo presiona Olivera. Ahí el lanzamiento lateral. Vamos a ver Darío si esta segunda parte, el equipo visitante entra con otra cara, con otra mentalidad, a lo que es el partido, para justamente no irse y quedarse atrás. La idea es avanzar y cambiar de actitud con este segundo tiempo. Ahí viene la pelota por el medio, la roba y se viene el autor Romero. Lo está jugando para Zulia. Sánchez, Siaurro. Se viene el cop, quiere la igualdad al conjunto del parque. El agradecimiento a la gente de prensa de Talleres, León Sánchez, que ya le vamos a preguntar si tiene novedades. Si tiene novedades. Estaba perdiendo Talleres A. Ganó 2 por 1 o perdió 2 por 1? Perdía 2 por 1, nos dicen. Bueno. Todavía no confirma, perdía Talleres A 2 por 1. Resultados finales de esta noche. Victoria Alemán vio en el parque sobre Regata, 3 por 1. Gol y Ada Yoke en la calle Córdoba frente a Don Bosco, 7 por 1. Ya vamos a estar con más resultados finales. Estaba ganando el clásico de Cruz B sobre Alepro, 1 por 0. La Colonia le ganaba 3 por 1 a Villa Hipódromo. ¿Qué otro resultado teníamos por ahí? La victoria de Don Orione, visitante sobre Universidad, 3 por 2. Resultado parcial. Se viene con la pelota Colombi. Carrasco. La tira el número 11. Va para Musianici, no sacó el disparo, se demoró. Ahora sí, tiró. Olivera. Boló el loco. Boló Olivera, el ex arquero de Sementita. Mano, estás a Salvador, está un segundo, Nacho. Muy bien la actuación de Musianici, amagando, enganchando también para adentro, para sacar el remate. Mucho mejor la actuación del arquero Olivera. Ahí viene la pelota para el disparo. Musianici. Pelota que se fue por la parte exterior de la red. Salió Olivera, muy buena pelota para Martín. Viene Romero, era. Se la tiran por el lateral. Ahí salió por el conjunto del cop. Le pegó, mordía, se le aviene. Siaurro con Olivera. Salió el loco, muy bien para Siaurro. Viene Daniel, la mete por la paralela. La pierde Romero, va Siaurro. Con las manos arriba. Chocó Siaurro. Chocó Siaurro con el jugador del cop. Con el jugador del Tallere B. No hay nada. Cuando confirmamos victoria de Banco Nación. Banco Nación lo frenó. Tallere A2x1, la cae de tirazo. No hay falta de Zulia. Ya lo venían agarrando y después Zulia le termina propinando esa... Siaurro, perdón. Le termina propinando esa patadita abajo para cortar la jugada al equipo local. Banco Nación. Acaba de ganar la tercera. Fue dos por uno. Gran victoria bancaria. Punto. Importantísimo. Está consiguiendo el local Banco Nación. También le ganó el cementista A. Se hace fuerte el conjunto. Banco Nación. Acá hay de tirazo. Hasta ahora no se complica el equipo local. No veo muchas complicaciones para atacar ni tampoco para defender. No están mostrando mucho el filo de la espada hasta ahora de lo que va el primer tiempo. Ahí viene con la pelota Romero anticipó. La tiene Romerito. Va para Pelá y se metía por el medio de la pierde. Viene Colombi. Está jugando para Musianici. Le dejó pisada para Carrasco. Carrasco lo está tocando para Tomás Martín. Se viene el estallero. Tomás Martín. Y Ziaurro, Ziaurro, Ziaurro. El cruce, Salvo Erdo. El número 15 está por el segundo. Muy buena jugada por la derecha. Musianici que está para llegar al remate. Y la termina sacando el equipo visitante. Ahí saque del arco para el elenco. Para el elenco de Cop. Que queda el rebote. Está quedando Sánchez. Caía Sánchez y lateral. Y lateral para Talleres B. Muy vertical el juego de Cop. Cop, poca rotación en la hora de salir desde el arco. Va directamente a atacar. Está a simple vista. Se puede ver un poco desesperado el equipo por encontrar la igualdad. Falta de Carrasco. Lo iba empujando. En falta. Una falta que puede pesar después en el trámite del partido. Como están en falta en este complemento que ganó el taller B1 por 0. Igualados en falta Darío. 17 minutos lo que resta de este segundo tiempo. Ahí va a venir la pelota. El tiro libre. Frente de la pelota está Zulia. Ahí viene la pelota para Saurro. Va saliendo. El copio del fondo. Le queda a Olivera. La hija cortita con Sánchez. Está ganando el taller B1 por 0. Estamos en el complemento. Tres minutos 20. Bien la pelota. Segundo palo. Bien García. Atento García. Atento García. Muy bien. La paianita de Nacho Bruseini comentaría. Está muy bien rápido todo. Podría quedar bien como mal. Está la pelota al área. La baja de cabeza. La hoja de cabeza. El jugador del copio. Esto sigue 1 por 0. Protegra B. Segundo. Lo presiona un poquito más arriba. Lo presiona un poquito más arriba el elenco del copio. Y le da resultado cuando viene con la salida. Si viene para meterle en el área. Está Colombo. Está jugando ese trapo Sánchez. Zulia. Lo trabaron. Pero un Zulia. Salida. Salida del lateral para el conjunto de Talleres. Si sube un poquito la marca el conjunto de Copp. Lo pueden meter en problemas Talleres B, Nacho. Talleres jugando con la tranquilidad. Copp lidiando con la tranquilidad de Talleres. Ahí viene con la pelota Sánchez. Va para ese ahorro. Viene Oliveira para sacar el remate. García en dos tiempos se le fue fuera. El remate de Oliveira. Parecía que no lo iba a complicar. Pero en dos tiempos tuvo que controlarlo. García se le fue por el fondo. Viene la pelota del primer palo. Largo. Y se viene Tomás. Se viene y Tomás Martín se lo va a robar. Rápido el número 7 que se va de la cancha. Cuando hay cambio. Sale el número 7 Tomás Martín. Entra con la número 9 Guiglione a la cancha. Entró el tanquecito Guiglione. Va la pelota de atrás por García. Viene la pelota. La está metiendo para Guiglione. Va al fondo Roldán. Se la acabó la cancha. Era buena. El salida para el conjunto. El remate. El copp que pierde 1 por 0. Estamos en el complemento. Está ganando Talleres. Está ganando Talleres. Talleres B con el gol de Lucero. Es penada en la primera parte. Sí, señor. Cuando se metía entre dos. ¿Va a ser amonestado Roldán o quién? Sí, Darío. Parece amarilla falta y amarilla para Roldán. Que intenta llegar a la pelota. Termina cruzando la pierna. Y lo llevaban mal. Lo llevaban entre los dos apretaditos. Sí, sí, sí. Bueno, amonestado Roldán. Te dije, hay un tema. Que empieza a preocupar en Talleres B. La cantidad de falta. La cantidad de falta acumulada. Llevamos 4.40. ¿Cuántas tiene el matador? Dos faltas del equipo del matador. Una falta del equipo visitante. 15, 20. Lo que resta de este segundo tiempo. 1 a 0. Va ganando Andestallero. Va a venir el lanzamiento. Toma carrera. Miró dos veces. Dos veces se corrió. Se abrió Lautaro Zulia para ver la barrera. Dos veces se abrió Lautaro Zulia para ver la barrera. Para ver si le pega directo al arco. Lo miró. Lo volvió a mirar. Atento al remate directo. Cuando ya vamos confirmando otro resultado final. La Colonia le ganó a Vigipodromo. 5 por 2. Segundo en el fondo de la tabla. El conjunto. Villero. La Colonia empieza a salir del fondo. Con dos victorias consecutivas. Cuando vino el remate. La hizo muy bien. Buen tiro libre. Bien trabajado. Casi casi lo empata. El Cobb. Viene el remate de Siorro. Buena jugada por parte del equipo de Cobb. Estuvo rápido nuevamente Juan García con la número 1. Confirmamos victoria de la Colonia. 5 por 2. La Colonia se va. 6 puntos. La Villa va quedando con 0. Cuando vino con la pelota. Viene el disparo. Lo tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo Musianici. Lo tuvo Musianici para el gol. Definió ancho. Le pegó muy fuerte al segundo par. Lo tiró muy ancho. Lo tiró muy ancho. Bien Musianici desbordando en velocidad. Para tratar de rematar. O dar el pase al medio. ¿Por qué digo dar el pase al medio? Porque muy bien parado también estaba para recibir la pelota. El segundo palo. Guido Giglion en el equipo local. Ahí viene el pelotazo largo. La va a recibir. Sambió justito. Justito. Salió. Se venía. Se venía. Para meterse en el área. Venía Colombo. La baja Colombo. Cabeza por el Ciorro. Levanta la cabeza por el segundo palo. Se la pide Sánchez. Hacia atrás se la pide Zulia. Va a encargar el número 8. Pegó la pelota en Guiglion. Ahí lateral. Ahí lateral. Ya van a venir más resultados finales de esta noche de la sexta fecha. Está bajando Siaurro. Se equivocó y se viene a la contra. Se quedó Musenici. Va la pelota hacia atrás. Roldán. La prueba Zulia. Va saliendo del fondo. Lelenco de Taire B. Que gana 1 por 0. Con el gol de penal en la primera parte de Lucero. Ahí viene Roldán. Pero ahí es. Guiglioni. El remate lo tapó Lidera. Le queda rebote de salida a Frenco. Estieno Lidera. Uy, mirá que golpes se pegaron. Se le mete al segundo palo. Se le ha perdido 3 contra 2. Esta es buena para Taire. La ha robado Zulia. ¿Sabés que se tropezaron los dos acá? Los dos fuera de la jugada se tropezaron entre ellos. Se pegaron un palo acá abajo. Tremendo. Ahí viene Roldán con la pelota. Ahí viene la salida. Empezamos con las amarillas. Amarilla para Carrasco. Amarilla para Carrasco. Amarilla para el número 11. Santiago Carrasco del equipo local. Tomenot. Tomenot. Van a ir en el lanzamiento. Añando algunos resultados finales. Finales de la divisional 6. Ya lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Bien, Darío. Partido chato hasta ahora. No se ha podido sacar mucha diferencia en estos 6 minutos y medio de juego jugados. Bien, resultado final nuestra señora de Luján. Leo, ¿no? No, le está ganando el cup. Resultado parcial, ¿eh? La noche, cuando lo metió en Muzianese. Le queda Zulia. Sale Colombo. Va para Seurro. Cambia lo que está en el empate. Está Sánchez. Ahí está. Y no está paro. Se metió en el barrio. Seurro lo tiene entomado. Bueno. Una locura lo que hizo García, ¿eh? Déjame decirte, Darío. De acá arriba claramente se ve que García, si bien se la juega, llega muy bien a interceptar la pelota que estaba por ser rematada por parte del equipo visitante. Muy buena actuación. No quiero ser malo, ¿eh? Pero para mí es piso de García, ¿eh? Por más que vaya con la cabeza. Quedó sentido García, pero ahí lo sacó bien. No fue penal lo de García, lo estamos viendo. Ahora sí se tiene. La segunda jugada, sí. Es piso. Por más que vaya con los pies, con la cabeza, va a disputar. Va a disputar y, bueno. Quedó sentido García. Lo que sí dejamos claro no fue penal, ¿eh? Se lo trabó muy bien García a los pelotas de Sánchez. Muy bien García. Clarito la figura del partido. La segunda jugada puede ser un poco más discutible. Más discutible no, vamos a ser sinceros. Va a disputar con la cabeza afuera del área, en el piso. No, a Di Rocco le está pidiendo la falta. Se puede llegar a decir que sí, es falta de piso fuera del área. Es lo que le está protestando Di Rocco. Bueno, final en la bodega. Terminó en empate el clásico. La Lepre y Govicrum pataron 3 por 3. Lo ha ganado el Tomba. Terminaron empatados 3 por 3. Van a ir lanzamiento lateral. La baja Colombo, va al área. Sale García, grita mía. Se queda con la redonda. Va saliendo. Taire B del fondo. Cada vez más arriba la presión del Cop. Cada vez más arriba la presión del Cop. Cada vez menos ideas por parte del equipo local para salir jugando desde abajo. Si hay algo que estoy notando una diferencia de un equipo a otro, es que Olivera está muy encendido con los pies. A diferencia de lo que es. Se viene Seauro para el empate, se mete al área. No, se tiró Seauro. Fue, fue. Se tiró Seauro de la cabeza. Ahí viene la pelota para Roldán. La tiene Roldán. Se la pide por el segundo palo. ¡Uh! Fuertísimo lo de Seauro. Cuando viene Roldán, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Taillere! Juan Cruz Roldán, que saca el número 8. Le rompió el arco a Paola Olivera. Amón Estado Seauro. Le rompió el arco a Roldán. Lo gana. Lo gana. Taillere B. Lo gana 2 por 0. Con el gol de Juan Cruz Roldán, que saca el número 8. En el mejor momento del cop, llegó el segundo. El segundo de Taillere B. Sí, Darío. Llega el segundo en manos de Juan Cruz Roldán. Otra vez por el sector izquierdo de la cancha, dando un poquito que hablar. Previo a eso, se produjo una falta, la cual deja seguir muy bien el árbitro Ahumada, que estaba del lado de esa jugada en el momento. Dos a cero, resultado parcial en el Andes Taillere. Roldán la mete para Muzianici. Va Muzianici, parecía piso. Va la pelota para, abren para Guiglione. La tiene el tanque. Roldán, toca y toca la pelota. El conjunto de Taillere B. Muzianici, deja la pelota cortita. La está metiendo para Ávila. Va el pelotazo para Guiglione. Larga. Se fue Larga y salida. Salida del fondo para el conjunto del cop. Y ahora, cuando viene con la pelota, si la abre Zulia, puede estar el descuento. Tiró García. 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 Cuando va la pelota al área, la baja Colombo. Remate, pega en Roldán. Enloquecido el cop. Quiere descontar, pierde dos por cero. A veces no hace falta patear al arco para hacer goles. Lo que está haciendo Juan García en este partido hasta ahora, una nota excepcional del número uno del equipo local. Ahí viene con la pelota del conjunto. Del cop. Piere para Colombo. Le pasa a Pelá. Lleva Colombo. Tiró. ¡Gol! 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 Del cop. Del cop. Giró, giró, giró. Giró para sacar el latigazo, Mateo Colombo. Y vencer al que parecía invencible, García. Colombo, chica. La chica la diferencia. Ahora lo gana Tair B. ¡Dos por uno! Colombo, el autor del gol. Bien, Mateo Colombo colocando la pelota donde tejen las arañas en la parte de abajo. Palo izquierdo de Juan García, que venía invicto hasta ahora en lo que estuvo en el arco. Amón estado Colombo. Se pasó de roja Colombo. Se pasó de roja Colombo. En cualquier momento va a haber la amarilla Peláez también. Por la protesta. Muy hablado el partido por parte del equipo visitante. Ahí viene con la pelota y se mete entre dos. La tiene Alga. Falta. Falta de Colombo. Bueno, y ahora, y ahora todos piden todo, ¿no? Exactamente. Como empezó a hablar el equipo visitante, también empezó a hablar el equipo local reclamando a amarillas por doquier. La protesta de todo el banco de talleres, pedían una amarilla para Colombo. Reclama amarilla Báquer por la jugada reciente. Y tiro libre por el conjunto. El conjunto de talleres. José Roldán. Toma carrera, Roldán. Abre. Para Ávila. Se le va la pelota. Era Muzianici, no era Ávila. No, era Ávila. Finalmente era Julián Lucero, que ingresó, reingresó al terreno del juego. Ahí viene la pelota para Olivera. Dos por uno está la historia. Lota al área. Sale García. Se va por el fondo. Copp está a un pasito de poder encarar lo que es esta igualdad en el partido. Tiene que tener un poco más de templanza. No salirse del partido hablando con los árbitros, ni mucho menos enroscándose con el otro equipo. Ahí viene, para el remato Olivera. ¡Ay! De cabeza. Metió la cabeza en forma temeraria, ¿eh? Nicolás Ávila y tiro de esquina. Cuidado en el área. Habla adicto todo el partido. Va la pelota de afuera, para Peraño. ¡Viene el disparo! Muy bien, García. 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 Ahora te hago una pregunta. Parece que en la más tonta le hicieron el gol a García, ¿no? Un disparo que no tenía mucha violencia. Se le metió en el segundo palo. No necesitó mucha potencia el disparo, porque ya tenía demasiada colocación. Muy pegada al palo de abajo. García, si bien sacó muchas pelotas más difíciles que esas, ese remate simple terminó dañando la valla invicta hasta ahora del arquero en el partido. Dos a uno gana el equipo matador acá en el Andes Talleres. Dos faltas del equipo local, cuatro faltas del equipo visitante Darío. Bien. Deramo Sosa, productor y asesor de seguro, presentan la victoria del Cementista. Cementista le ganó al club de visitantes, cinco por cuatro. Por cuatro, volvió, volvió a sumar de a tres Cementista que se había quedado. Bueno, volvió a meter otro buen resultado. Se va, se va a dos el conjunto negro Víctor Fernández. El club se queda con tres puntos. Ya en la zona A tenemos todos los resultados finales. Ya lo vamos a estar repasando todos los resultados en el instante. Si me entiende la letra y se anima. ¿Cómo no? Yo le hago la presentación con el día tiendumentario deportiva. Usted me va contando los resultados finales que se están dando esta noche de la sexta fecha. Darío, primera A, resultados finales de la sexta fecha. Tenemos dos a uno de Banco Nación ante Andes Talleres A, que estaba disputando la punta con 15 puntos, pero va a tener que seguir con esa cantidad porque el equipo de Banco Nación lo superó por un tanto arriba. Lo cual quiere decir que Banco Nación queda con siete puntos. Regatas B, uno. Alemán B, tres. Cuc, cuatro. Cementista, cinco. Alemán A, cinco. Godel Cruz, seis. Club Vistalba, la Colonia, cinco. Villa Hipódromo A, dos. Recordemos que Villa Hipódromo sigue en el fondo de la tabla sin poder rescatar una victoria. Don Bosco A, uno. Jockey Club A, siete. Universidad de Cuyo, Don Oriones. Ya lo vamos a estar comentando. Y el próximo resultado que tenemos, empate finalizado entre Godel Cruz B, Independiente, Riva, Davia, A. Pelota que se vio. Bien el disparo, bien Olivera, bien Olivera. Se quedó. Olivera se quedó con el gol. Gran tapada del loco. Está ganando. Está ganando el conjunto de Taire B2 por uno. Cuando ya podemos actualizar y contar la tabla de posiciones de la zona A. Auspicia Astor-Sheram, viajes y turismo. Darío, vamos a repasar. Esperamos, se viene Villoda. Pará, pará, pará. Y se viene el gol. Le queda el rebote. Le está quedando Chely Villoda. Está metido en el medio. Se demoró Roldán. Se demoró Roldán. Se mete entre dos. Está Roldán. Roldán no hizo nada. Al final. Contámenos más, Nacho. Darío, repasamos rapidito. Antes Talleres A con 15 puntos. Godel Cruz A con 15 puntos. Alemán B luego de la victoria de hoy día también queda con 15 puntos. Cuarto lo sigue Cementista A con 12 puntos. Club Atlético Banco Nación con 7 puntos. Regatas B sexto con 4 puntos. Después tenemos a Cook con 3 puntos en el séptimo lugar. Luego le sigue La Colonia Alemana y Villa Hipódromo con 0 puntos. Hay lanzamiento del lateral. Ya vamos a estar confirmando el final de la Universidad Nacional de Cuyo frente a Don Arione. Ganaba el Santos 3 por 2 al término del primer tiempo. Todavía no tenemos resultado final. Déjame que te corrija, Darío. La Colonia queda sexto en la tabla con 6 puntos. Después le sigue Regatas B en el séptimo lugar. Se mete en zona de clasificación. El conjunto de La Colonia con 6 puntos. Está cerrando último La Villa con 0. Alemán A con 2. El Club queda con 3. Y con 4 está quedando Regatas B. Fuera de clasificación en la zona A. Volviendo un poquito al partido. Se ha calmado un poco más lo que sería el ambiente. Copp intenta concentrarse para buscar ese empate para poder romper esa derrota que tiene durante el resultado del partido. Va saliendo del fondo el conjunto de Círculo Policial. Se la tiró a playa y se fue larga. Y empieza a tener otro rival más el conjunto del Copp. Que es el reloj. 8'36. Se va a ir poniendo más nervioso el de Di Rocco. Como te comenté antes, uno juega con tranquilidad. El otro juega pensando que el otro está muy tranquilo. Y que uno está muy nervioso porque se le acaba el tiempo al equipo visitante. Necesita romper la desigualdad en el marcador. Ahí va el pelotazo largo. Venía para... Venía la pelota para que le controlara a Lucero. Alcanzó a picar Surio. Se fue por el fondo y tiró de esquina. Y tiró de esquina por el conjunto. Va a venir la pelota al área. Atento con la bochaza. García Azulio lo vio alentado. ¿Pidió el cambio García? Vi que pidió el cambio García. Cambio de pelota. Sí, debe ser cambio de pelota. Cambio de pelota. Hizo el gesto de cambio. Pero sí, evidentemente es la pelota. Que a lo mejor puede que esté un poco desinflada. Vamos a cambiar la mitria. Parece que es la misma pelota que había entrado desinflada más temprano. Sí, señor. García desde el fondo abre para el sector derecho de la cancha con Roldán. Está saliendo el taller del fondo con Roldán. La perdió en la salida. Está el empate. No tiene Pelayo. Se demoró Pelayo. No se decidió rápido Pelayo. Dejó pasar una gran chance. Conseguir el suelo con la pelota. Ahí lo tiene el número 8. Lo está jugando. El sector derecho viene para Colombo. La tiene Colombo. Quiere sacar el remate. Hacia atrás con Pelayo. Viene para Azulia. Pelayo. Va para el remate. Gol. 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 El gol. 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 El Chori. Gol. El Chori. Gol. El Chori Gonzalo. Pelayo que saca el número 11. Buena recepción de Colombo. La pivoteó muy bien. Se le dejó servida para venir de frente. Pelayo le pegó fuerte. Hubo un desvío. Y ahora la cosa está sobre 12.30. El complemento. La cosa está 2 por 2. Le empató un Chori. El Chori. El Chori. El Chori Pelayo que saca el número 11. Gol de Pelayo. Darío. Como dijimos anteriormente. Muy buena habilitación de Mateo Colombo. Buscando bien al fondo en la esquina del sector izquierdo del equipo local. Termina dando el pase Pelayo a Colombo. Y Colombo pisadita para adelante. Remate de frente de Pelayo. Que termina haciendo el 2 a 2. Partido igualado. Restan 7 minutos 20. Se viene con la pelota ahora Lucero. Ahí viene la salida. Para el conjunto del Cop. Lo digo, lo del Cop. Se puso 2 a 0. 2 a 0 se puso el elenco. De Talleres B. Va, recibe, seleccionada, cuesta arriba. Pero el Cop lo empató. Restan 7. Final. Incierto. Tenemos aquí en Talleres. Zulia, Colombo. Pelayo. Y queda el rebote. Parece ser, Darío, que el segundo tiempo le vino mejor al equipo del Cop. Ya que Talleres no se han visto nuevas ideas. Ha visto el mismo juego que se propuso en el primer tiempo. Lo cual no estaba mal ni tampoco muy bien porque faltaba un poquito más de profundidad. Bueno, y no hay buena noticia en el Cop. Se está tomando el posterior. Lautaro Zulia se va de la cancha, número 8, eh. Sí, se va de la cancha. Lautaro Zulia, uno de los buenos jugadores que tiene en el círculo. Exactamente, Darío. Uno de los que más estaba marcando un poquito la diferencia a la hora de tener la pelota. Sale con el número 8, Lautaro Zulia. Entra con el número 18, Matías Pol. Ahí viene la salida para el conjunto de Talleres B. Se le fue el área. La salida del lateral. Vamos a estar con el final del último partido que nos está faltando, ¿no? El único partido que nos falta es la Universidad Nacional de Cuyo de Honoriones. Ya que Municipalidad de San Martín y Regata se jugará el 22 de abril porque Regata ha llegado a la final de la predivisión de honor que se definirá el día lunes, lo dicen. El lunes se jugará la gran final. Ya confirmaremos si será transmisión de Fefusa Mendoza por el YouTube. ¿Está confirmada la cancha, Darío? No, mucha chance para que sea Polimene o Donorione. Polimene y Donorione serían los estadios para la gran final entre Regata A y Jockey B. Nada menos que un pasaje para la división de honor que se va a jugar en el mes de junio en Misiones. El cabezazo de Colombo. Casi, casi, casi cabezazo al piso de Colombo. Lo complica García. Ahora está más cerca de ponerse libre el marcador en el círculo, Nacho. Si querés ver lo que es la predivisión de honor, no te lo pierdas. Podés verlo todo a través de Futsal con nivel IFE FUSA TV. No te lo pierdas. Ahí va la pregunta de Darío, otra vez Colombo. Cabeció solo, Colombo. Darío restan seis minutos, veinticuatro segundos de este segundo tiempo. Dos a dos el resultado en goles. Dos faltas del matador, cuatro faltas del equipo de la Bolón Surmer. Ahí viene con la pelota Roldán. Está jugando, va saliendo con Musenici. Va para Roldán nuevamente. La pelota Solario. No llega Musenici. De a poco se le va yendo el brillo. Se le está apagando de a poquito la luz a talleres. Y el círculo policial está encontrando espacios y oportunidades donde en su momento no había. El agradecimiento a Cristian Sosa de Futsal de Primera. Nos confirma Don Orione. La ha ganado a Universidad Nacional de Cuyo. Cinco a cuatro. Toda la información en Futsal de Primera. Hay salida de la esquina. Le está dando mucho oxígeno, libera a su equipo con el juego de pie. Ahí viene la pelota del área. Otra vez la recibió Colombo. Está para el gol y García. García, García. Para mí la sacó García. Para mí la saca García. Claramente. El árbitro Benítez de este lado estuvo a punto de cobrarla. Que no termine en gol esta jugada, por favor. Ahí se viene con la pelota Roldán. Lucero. Roldán. Se va. Va saliendo, libera. Había hecho muy bien Musanici. Colombo. Peláez. Perdió Chore. Tenía que ir hacia arriba Peláez. Viene para Colombo. Se viene Colombo. Gran partido. La abre para Paul. Va Paul. Se le acabó la cancha. No era Paul. Barbie San. Barbie San. Nico Barbie San. Perdón. El cual ya tiene amarilla. García. Turismo. Fefusa, Mendoza, Leate. Fuxal con nivel. Gran Cazureta. Uma. O tiene Fuxal. Trofeo Olímpico. Al piso Colombo. Panadería San Miguel. Se tira al piso Colombo. Envío Domicilio. Envío Domicilio. Llamando al 430-2320 o al WhatsApp. 12 y 1. Triple 7. 15 y 40. Panadería San Miguel. ATP. Club 7 Chacras. Entrenamiento deportivo para todas las edades. La calle Purredón. 23 y 27. Chacra de Corea. WhatsApp. 12 y 1. 2. 77. 35. 0-0. ATP. Club 7 Chacras. Va la pelota. Se atrapa Olivera. La tiene Paolo. Levanta la cabeza. Quiere meter el bochazo. La área. Bien el disparo. La tocó García. Exactamente. La tocó García. No sé si entraba, pero... Le dio la mano Juan García de nuevo, Nacho. Cómo ha cambiado el estilo de juego de ambos equipos. Ahora se está jugando mucho más al pelotazo largo. Cop confiándole mucho a la derecha Olivera, la cual está sacando buenos resultados. Recordamos para el que llegó tarde, Darío Dalet. Ahí va la pelota larga. Salía la contra de Taller. Recordamos que el clásico... Recordamos. A ver si. Entregó de cruz B y la lepra. ¿Terminó? 3 a 3, Darío. Bien. Vamos a confirmar todos los resultados finales en el instante. Ahí va la pelota. Se atrapa a Lucero. Para Olivera. Pelayes. Se viene. Paul. La metía al área. Rebotaba. Le quedó muy... Uy, Mocionese se equivocó. Le quedó rebote. A Carrasco, pero la regaló. La tiene Romero. Romero con Pelayes. Abre Pelayes. Lo quiere ganar el cop. Venía la pelota para Paul. Va por la Barbizán. Barbizán la mete. La perdió el Romero. Se viene la contra. Y esta es buena para Talleres B. Viene el disparo. El loco. El loco. Paolo. Paolo libera. Manotazo salvador y tiro de esquina para el final. Presenta los resultados finales de esta sexta fecha de la primera división. El día de la tienda inventaria deportiva. Vamos con los resultados finales. Darío, tenemos Banco Nación. Dos talleres a uno. Regatas B1. Alemán B3. Luego tenemos a Cook con Sementistas. 4 a 5. Termina ganando de visitante el equipo de Sementistas. Alemán A5. Godel Cruz 6. Espérame, se viene Olivera. Pará, pará, pará. Y se viene la bomba. La mete Olivera. Sí, ahora sí, Nacho, completamente. Seguimos. Alemán A5. Godel Cruz A6. Club Vistalba La Colonia. 5 a 2. Termina ganando contra el equipo de Villa Hipódromo A. Don Bosco A1. Jockey Club 7. Recibe una paliza el equipo de la calle Córdoba. Después tenemos a Universidad de Cuyo. 4 a 5. Termina perdiendo de local con Don Oriones A. Municipalidad de San Martín. Contra Regatas A. Ya lo estamos por confirmar. Andes Talleres B. Cop A que se está jugando ahora mismo. 2 a 2 va el partido. Restan 3 minutos 34 del segundo tiempo. Y en Godel Cruz en el Gambarte. 3 a 3. Godel Cruz B. Dale, Darío. Se viene el Roldán. Está el gol tiró. Tapu, libera. Tapu, libera. Se viene la contra. Se viene por la playa. Y lo quieren ganar. No quieren el empate ninguno de los dos. Miren la pelota para Romero. La tiene Romero. Va limpiando con Barbizán. La tiene grandote. Barbizán lo juega ahora con Pelá. Y lo tiene Chori. La mete por el medio. Está Romero. Nada. Se metía entre dos. Caía Roldán. Que se levanta. Está quedando la pelota a Carrasco. García. La mete por el medio. Qué bien que la sacó Lucero. Se viene Carrasco. Se mete entre dos. Qué pisadita. Lo tiene agarrado en la camiseta. Que sigan, le dicen. Le queda Paul. 2.50. Qué final que tenemos. Están empatando 2 por 2. Tiene la pelota para Paul. Pelotazo largo. Le queda la pelota a González. La saca. Le queda la contra. Se viene Schelli. Se viene. Este era el segundo palo. La cruzó. Y está. Y no llegó Carrasco. Está para cualquiera de los dos, Nacho. Está para cualquiera de los dos. Te repaso. El último resultado que me quedó. Que fue Godicruz. V3 independiente. Riva da de A a A a 3. Se jugó en el estadio de Godicruz. Se viene el disparo de Peláez. Pegó el gol de T3B. Se viene Peláez. La mete profunda. Va a la área. No llegó. No llegó Paul. Lo estuvo el cop. La corral da en la salida. Tiene el pelotazo largo. Tiene la pelota ahora para el disparo de Lucero. La tapa se mete en el área. Se viene la contra. Corre para el gol. Y salió García. Atento. Atento, Juan. Una de las figuras del partido, Juancito García. Exactamente. La figura del partido, Juan García. Después, si lo descartamos a él, que es obviamente la figura del partido, podemos llegar a encontrar jugadores interesantes como el número 8 del equipo local, Juan Cruz Roldán, que ha tenido mucha influencia en los últimos minutos de lo que fue el primer tiempo, acompañado de Julián Lucero, que buscaron esa jugada al segundo palo para que todo termine en el penal que terminó, rompiendo la igualdad del 0-0 con el primer gol de Talleres. Darío. Ha pedido minutos la gente del gol. Qué final que tenemos, eh. Qué final que tenemos. Están embotando dos por dos. Ya veremos cuánto le queda el partido. Último partido que queda en la noche. Ya todos los resultados los tenés en Fuxalco Nivel. Vamos a estar con todos los resultados también subiéndolo enseguida de la divisional. Sé que está jugando su fecha este día viernes. Reanudamos. Ahí va a venir con la pelota Peláez. La espera en el área. Sale García. Lo tazo largo. Se viene en el contra. Pero Talleres ve. Vete buena. La tiene Lucero. Va a sacar el remate. Tiró. La pelota pegó un barbillán. Pegó un barbillán. Buena técnica. Buen giro de Julián Lucero. Que buscaba alternativas. Buscaba opciones. Tanto puede ser como pases abiertos a las esquinas. O un buen remate de frente para encontrarlo al arquero visitante. Va a la pelota de segundo palo. Ve Chel. Saca Peláez. Saca Peláez. Repasamos gente. Quedó un minuto 45 por jugar. Dos a dos en goles. Dos faltas de Talleres. Cuatro faltas del equipo visitante. A la pelota de segundo palo. La bajó. La ha bajado Lucero. Se lo puede dar. La pelota. Uno a treinta y nueve. Uno a treinta y nueve. Ahí viene con la pelota. Ahora la está subiendo. La perdía Sánchez. Le queda el rebote. Se viene a Lucero. Se viene el conjunto de Talleres. La metía por la paralela. Pegaba. Se la llevó con la mano. Bien cobrada la mano. La vio de aquel lado. A Humada. Cobra mano. No se da cuenta el jugador de Copa. Ahora sí. De aquel lado la vio a Humada. Bien que va a tapar. Benito de este lado. Ahí viene la pelota Peláez. Uno a veinte y dos. Sánchez. Romero. Peláez. Sánchez. La robó. Está para el gol. Lo gana Talleres. Ve, vino el disparo. Lucero. La tiró con altísimo el disparo de Lucero. Esta fue clara. Error en la salida del Copa. Error en la salida del Copa. También me parece un poco de error de Lucero a la hora de definir. Ya que está Scherli esperando el pase al medio. Para poder empujarla de borde interno. Y tratar de mandarla adentro del arco. Un minuto resta del partido. Darío. Dos a dos. Sigue el encuentro. Ahí viene la salida. Viene para que lo vaya subiendo. Tomás Martín. La pelota se va afuera. La pelota es para el conjunto del Copa. Ya lo hace Romero. Viene el pelotazo largo. Va el área. Lo gana. Lo pegó en el palo. Sinalipi ahí está. Se mueve el arco. Y lo tapó justito. Mucha distancia. Lo estuvo. Fue Scherli en el área. El que tapó el remate. Que había pegado en el palo. Lo tuvo el Copa para ganarlo. 40 segundos. Es lo que faltan. Llegaba a entrar esa pelota. Darío. Era tirar a la basura. Todo el esfuerzo y el buen juego que propuso Talleres en el primer tiempo. Lo busca el Copa. Ahí lo tiene Barbizán. Lo quiere ganar. El de Marcelo. Y rojo. Le quedó a Pelá. Y está Chori. Se enredó. Ahí la acomodó. Está quedando el rebote. Le cae. Uy. Se va. Sí, señor. Sí, señor. Amón estado. No sé si no tenía María Roldán. Zafó, me parece. Me parece que zafa Roldán. Ya te comento. Sí, zafó Roldán. La que no zafa es Copa de la quinta falta. Quedan 22 segundos. Roldán no. Romero. Julián Romero con la número 19. Falta y amarilla restando 22 segundos. Me decías, Darío. Quinta falta acumulada en el Copa. Quedan 22 segundos. Tercera falta del equipo local. Quinta del equipo visitante. 22 segundos. Restan 2 a 2 en goles. Ahí viene con la pelota Tomás Martín. La abre para el Chely. Se tiene que jugar. Se tiene que jugar mano a mano el Chely. Viene Martín con la pelota. Le está metiendo ahora hacia atrás. García se termina. 12 segundos. Ahí está en el área. Ahí está. Pedían penal. 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 O tiro de castigo. Penal o tiro de castigo. Si cobra falta es penal, Darío. Si cobra falta es penal. Penal. Falta y amarilla para Julián Romero. Se va con azul indirecta luego de esta amarilla. Descalificado Romero. Penal. Para Talleres B. Restan 8 segundos. Si ahumada la cobra parece ser que es penal porque estaba muy bien posicionado como para tomar esa determinación faltando 8 segundos para que termine el encuentro. Olivera en el barco. La experiencia de Olivera. La experiencia de Olivera y la juventud y las ganas de Julián Lucero. Ya pateó un penal y ya convirtió a Lucero. Se lo convirtió a Guayón. Ahora vamos a ver si puede con Olivera. Lucero. 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 Taleres B lo gana. Taleres B. Taleres B 3. Del Cop 2. 8 segundos para el final del partido. Electrizante partido. Darío explota. Daniel Siaurro del equipo visitante que está en el banco. Medio que quiso ingresar a la cancha para reclamarle algo a Humada. Y Rocco lo termina sacando diciéndole vaya al banco por favor. Quedan 8 segundos por jugar. Bueno. Es enojadísimo la gente del Cop. Con el árbitro Humada. 8 segundos lo tiene Peláez. Viene al área. Se va metiendo. Ahí está. Salud. Sí. Está el gol. ¡Gol! 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 Del Cop. ¡Gol! ¡Gol! Increíble como lo igualó sobre la hora. Increíble lo empató el Cop. Ya veremos quién fue el autor del gol. Tendrán tarjetas varias me parece por la invasión y la protesta. ¿Están? Exactamente Darío. Hubo invasión. Déjame decirte la jugada. Terminó en un desborde de Barbizán. Muy bien logrado. Tirando con la pierna izquierda. Usando el borde externo para luego tirar el pase al segundo palo. El cual termina impactando la mano de un jugador de Talleres. Y luego termina entrando al arco para dar el resultado 3 a 3. Expulsado Guillon. Expulsado el arquero. ¡Gol! ¡Gol! Expulsado Guillon. Expulsado Guillon. Anteriormente tenía azul indirecta por doble amarilla. Ahora lo... Ahora lo terminan de expulsar a Tomás Guillon. Confirmado. Con roja. Confirmado. Confirmado el gol. La metió al área Barbizán la pelota. Barbizán. Y le metió la mano un defensor de Talleres Bice. Fue adentro. Exactamente. Para la igualdad pero se lo damos a Barbizán porque la pelota iba hacia el arco. Exactamente. 3 por 3. Sabés que es más. Si no me equivoco... Descalificado Siaurro. Descalificado Siaurro. Segunda amarilla. Se vuelve loco el equipo de Cop con las protestas. Enojadísimo Alberto Báquer con lo que acaba de suceder. Faltando un segundo. Increíble. Lo que faltó... Faltaban 5 segundos. Increíble. Cuando vino el disparo, tiró el tapón. Olivera. No servía la jugada. Esperemos que termine. Final del partido. Y los jugadores del Cop. Guillon no tiene nada que decir. Guillon se metió a la cancha y se lo gritó en la cara al árbitro cuando ya estaba descalificado. Exactamente. No, lo de Guillon es un caso aparte. Ya sabemos que está bien expulsado. Después, bueno, hubo un tumulto. Muchos gritos por parte del equipo de visitantes en señal de protesta contra los árbitros. Creo que un empate marca un resultado justo por lo que hicieron los dos, ¿no? El empate, justamente, Darío, refleja lo que fue el partido. Si bien por situaciones más, situaciones menos, ambos equipos hicieron mérito como para llevarse un empate llano como el que estamos viendo ahora mismo. Bien. Ha sido igualdad. Igualdad 3 por 3. Sobre la hora se lo vamos a ver, Bissan. Faltaban 7 segundos. Gol de Talleres 3 por 2. Lucero. Cuando sacó de la mitad de la cancha dije, no llegas más al arco. Llegaron al arco, Barbizan la metió y un jugador de Talleres B, en la desesperación por evitar el gol, metió la mano, lo que era penal, pero la terminó metiendo en el arco. Bueno, empate, igualdad, nos despedimos con los resultados finales. El resultado final es increíble el partido que se le escapa a Talleres B, así como lo ganó el otro día. Faltando 5 segundos frente al cup, hoy día, hoy día, hoy día se le escapa la victoria a nada, a nada. El final fue empate la historia. Bueno, Darío, repasamos los resultados de lo que es la primera división de nuestro futsal. Fecha número 6. Vamos con el primer resultado. Banco Nación 2, Andes Talleres A, 1. Partido que se jugó en cancha de Banco Nación. Regatas B, 1. Alemán 3. Kuk, 4. Cementista A, 5. Alemán A, 5. Godoy Cruz, 6. Club Vistalba, La Colonia, 5. Villa Hipódromo, 2. Villa Hipódromo A, aclaremos. Don Bosco A, 1. Yokey Club A, 7. Universidad 4, Don Orione A, 5. Municipalidad de San Martín con regatas A. Aún no tenemos confirmado ese resultado, ya no están por informar. ¿Cuál? Municipalidad de San Martín con regatas A. Está postergado ese partido. Ah, partido postergado. Bien, vamos con Andes Talleres B, Cop A, que es el encuentro que estamos transmitiendo ahora mismo. Termina en un electrizante 3 a 3, faltando un segundo hacia el Gold Cup para llevarse un punto a la Bolón Surmer. Y por último, Godoy Cruz, B3, independiente, Riva, Davia, A3. Darío. Bien. Esperamos, termina en discusión. Mirá, la mesa de control quedaron todos discutiendo, los árbitros esperando para cerrar la planilla. Todavía sigue la discusión ahí. Auspiciaron esta transmisión UMA Botines de Fuxal, Fepusa Mendoza, Leati Indumentaria Deportiva, Mitre Balones de Fuxal, Granja Zulueta, Mana Cartelería, Trofeo Olímpico, Veramos Sosa Seguro, UMA Botines de Fuxal, La Confederación Argentina de Fútbol de Salón, Gambetta Producciones, Panadería San Miguel, Atepe Chacra, Movimiento y Salud, Viajes y Turismo, Actar Cheran, Experta Seguro. Nos despedimos con la tabla de posiciones, tabla de posiciones de la máxima categoría. Vamos a actualizar en la zona B, este empate, lo sube un puntito. A Talleres B con 4, y Alcopio lo lleva 5. Vamos, presenta Granja Zulueta, la tabla de posiciones de la zona A, en la voz de Nacho Brusei. Darío, zona A de la tabla de posiciones, tenemos a Andes Talleres A con 15 puntos, igualando también en puntos lo que sería Godicruz A y Alemán B, 15 puntos, los primeros 3 están igualados. Luego le sigue Cementista A con 12 puntos, Banco Nación con 7, luego de eso tenemos a La Colonia con 6 puntos, Regatas B con 4, Cook 3 puntos, Alemán A 2, Villa Hipódromo A 0. A auspicia la tabla de posiciones, en la zona B, Deramo, Sosa, Productores, Asesores de Seguro. Zona B de la primera división del futsal, Jockey Club A lidera lo que sería la tabla con 16 puntos, segundo Don Oriones A con 15 puntos, tercero lo sigue Regatas A con 10, Municipalidad de San Martín con 8 puntos en la cuarta posición, Universidad Nacional de Cuyo con 6 puntos, al igual que Don Bosco A que está sexto con 6 puntos también, COP A 5 puntos, suma con este empate, quedando séptimo en la tabla de posiciones, Independiente de Riva Avia y Andes Talleres B, comparten el octavo y el noveno lugar con 4 puntos, último lo tenemos en la tabla, A, Godoy Cruz B, Darío. Bien, Mitre Balones de Fuxal, nos cuenta la séptima fecha, lo que viene. Bien, en la séptima fecha vamos a tener a Andes Talleres A jugando contra Godoy Cruz B, Intersonal sería esto, ¿sí? Esos son todos los partidos intersonales. Perfecto, Alemán B con Don Bosco A, Cementista A, Universidad de Cuyo, Godoy Cruz A, Andes Talleres B, CUC Independiente, Riva Dabe A, Jockey Club A con La Colonia, Club Vistalba La Colonia, Don Oriones A con Banco Nación, Regatas A con Regatas B, partidazo, señores y señores, COP A, Alemán A, y para cerrar, Municipalidad de San Martín, Villa Hipódromo, Adarío. Bien gente, nos vamos despidiendo, partidazo, 3 por 3, hasta el final, hasta el final, no se sabía que se llevaban los 3 puntos, bueno, se repartieron 2, uno para cada uno, Tagueres B3, COP 3, usted lo vivió, por el canal de YouTube, de FFUSA Mendoza, con los comentarios, de Luis Ignacio Brusadín, y quien les habla, Darío Brusadín, gente, nos estamos reencontrando pronto, gracias Nacho. Gracias a vos Darío, y recuerden por favor, si les gusta el contenido, nunca, nunca se olviden de dejar el like, que siempre va a sumar, recuerden que nuestras redes sociales, son futsalconnivel.com.ar, y también nos pueden estar encontrando, en YouTube, en la página de FFUSA. Abrazo grande, nos estamos reencontrando, hermoso fin de semana, que Dios los bendiga gente, chau, hasta pronto. Chau Darío. Gracias.